Hola a todos, sean bienvenidos a Umbanda para Todos, estamos aquí grabando sin edición grabando un tema que realmente es súper interesante de analizar desde una perspectiva no tan contemplativa la Umbanda tiene un proceso de conexión sagrada, que tiene varios procesos y uno de ellos es el tema de las ofrendas en la Umbanda una ofrenda, el acto de ofrendar o el acto ofertatorio es algo súper antiguo, antiquísimo y no se cierra originalmente la Umbanda, estamos hablando de que ya existía que ya vimos en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, ya vimos en la época de los egipcios vimos entre los indios, vimos en montones de culturas el concepto de ofertar, de ofrecer, ofrendar y cuando comenzamos a tocar el término ofrenda en la Umbanda quiero aclarar, aclarar por sobre todas las cosas, de que la Umbanda no sacrifica animales no hay una ofrenda de vida si ustedes por algún motivo escuchan o ven que alguna persona considerada umbandista sacrifica animales en nombre de la religión sinceramente eso no corresponde a lo que es el concepto y la estructura teológica teogónica y equis de la Umbanda así que partiendo del punto de que la Umbanda ofrenda elementos vegetales, elementos de la naturaleza mineral, ignoacuático, telúrico, eólico, cristalino a partir de esas ofrendas se construye una una concatenación de energías que al estar unidas para un fin se ejecutan dentro de un plano superior siempre y cuando esa ofrenda se conecte con alguna fuente y cuando hablo de fuente estoy diciendo ofrenda para un guía espiritual ofrenda para un orilla cuando hablamos de ofrendas existen distintos tipos de ofrendas pueden haber ofrendas para de agradecimiento, de pedido de ayuda ofrenda de cura, ofrenda para reforzar una protección ofrenda para poder potenciar el discernimiento, la expansión de la conciencia ofrenda para nuestra corona ofrenda para un guía específico ofrenda para una serie de guías ofrenda para todos los orillas ofrenda para un orilla específico hay montones de ofrendas que se procesan a lo largo de la vida de un humanista pero cuando estos elementos se unen para un fin tienden a activarse siempre y cuando de mi parte exista una activación de verbos que den una función y que den un fin a esa ofrenda no puedo ofrendar solamente diciendo Dios te entrego esta ofrenda muchas gracias porque no estoy colocando un objetivo no estoy colocando un motivo no estoy colocando una finalidad y a partir de esa ausencia de finalidad comienzo a entender de que existe un vacío de conocimiento yo puedo ofrendar para contemplar yo puedo decir Dios muchas gracias por todo porque te amo te doy esta ofrenda recibí esta ofrenda enseñar mi agradecimiento y estoy dando un fin a eso pero todo ese proceso de conexión con lo sagrado se comienza a estructurar cuando comienzo a darle un detalle mucho más maduro significa que cuanto más específico soy cuando entrego una ofrenda mayor es el campo de acción de esa ofrenda para un fin específico ahora los elementos que están dispuestos para ser ofrendados sea ignio telúrico eólico acuático mineral cristalino vegetal tiene una conexión con uno más orillas cuando ofrendamos por ejemplo ojum es muy particular relacionar a ojum con el melón o a ojum con la manzana es muy particular eso y no es algo que se dio ahora nada más con el estudio umbanda esto ya viene de los babalados esto ya viene el candomblé esto ya viene de una intuición de los grandes sacerdotes de las antiguas prácticas casas y le temblos terreiros estamos hablando de muchos años décadas inclusive siglos atrás porque la unión y la asociación de un elemento con un orilla en este caso ya se da en la época del candomblé ya se da en el tema lombanda ya se dio en el culto de nación de los pueblos de áfrica había ese conocimiento pero no se podía explicar el porqué ahora dejo una pregunta aquí que pasa si cada vegetal tiene una vibración tiene un color específico que está relacionado a un orilla y por la ley de la asociación de elementos se puede deducir que tal fruta corresponde a tal orilla tal vegetal o tal tubérculo corresponde a tal orilla por eso es importantísimo tomar conciencia del concepto y no dejarse llevar por la contemplación de que uno tiene que ofrendar porque así se le dijo y punto estamos en la época en la era en los años de cuestionar todo porque en el cuestionamiento está el discernimiento cuanto más conozco más puedo separar aquello que está bien o está mal cuanto más separo más fácil va a ser para mí llegar a la conclusión de algo que me puede llenar con lógica así que a partir de esa conexión dejo esta breve idea acerca de lo que es el concepto de la ofrenda en Umbanda y a partir de ahí van a llegar otros audios pueden dejar sus me gusta pueden suscribirse al canal pueden compartir Umbanda para todos esto fue ofrendas en la Umbanda introducción del concepto un fuerte abrazo de la ofrenda de la ofrenda